Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Primera de Pedro 2.1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y en Proverbios 4.24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. La reflexión de hoy se titula La Hipocresía. La hipocresía del espíritu es aún más peligrosa que la maldad del corazón porque enmascara sus iniquidades. Esto dice un escrito de 1845. La hipocresía consiste en disimular el propio carácter o las verdaderas intenciones para presentarse bajo una luz favorable e inspirar confianza. No es más que una falsificación basada en la mentira, el engaño, el fingimiento. Es incompatible con la sinceridad y la verdad. El Señor Jesús se reveló como la verdad y lo era. Juan 14.6. A los que una vez le preguntaron ¿Tú quién eres? Les respondió lo que desde el principio os he dicho. Juan 8.25. No había diferencia entre lo que Jesús era y lo que mostraba a los demás. Él aborrecía la hipocresía y a menudo la denunciaba. Los evangelios nos muestran algunos ejemplos. Personas que daban limosna, oraban y ayunaban en público para ser vistas por todos. Mateo 6.2-16. Otras honraban a Dios con los labios y no con el corazón. Algunos le reprocharon por curar a un hombre el día sábado mientras ellos mismos cuidaban su ganado ese día. Marcos 7.6-13. Amigo oyente, todos podemos ser hipócritas. A veces incluso la excesiva cortesía puede ser hipocresía. Cristianos, estemos siempre atentos para no ceder a esta inclinación que es contraria a la actitud de Cristo y ajena a la nueva naturaleza del creyente. Dice la Biblia, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada iniquo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Salmo 17.3 Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.